Tienes todas las piedras que hacen la columna y luego se van haciendo el arco por arriba, y arriba tienes la piedra que tiene forma... Bueno, me hacen gestos como diciendo que ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. No, que si quitas la piedra de arriba, se cae. Se cae la bóveda, o sea, en la bóveda sin la piedra que le da el peso y que transmite la fuerza al resto de piedras, se cae la bóveda. Ahora esto lo veremos gráficamente. Vamos a terminar con esto, donde nos dice Empero, antes de llegar a ello, nos falta elucidar una cuestión accesoria. Acabamos de decir que la piedra cimera puede no ser una clave de bóveda en todos los casos, y en efecto no lo es sino en una construcción cuya parte superior es en forma de cúpula. En cualquier otro caso, por ejemplo, de un edificio coronado por un techo en punta o en forma de tienda, no deja de haber una última piedra que colocada en la sumidad desempeña a este respecto el mismo papel que la clave de bóveda. Lo mismo ha de decirse del caso especial del piramidión. No suena de algo eso, el piramidión, sí. Debe quedar bien claro que en el simbolismo de los constructores medievales, que se apoya en la tradición judeo-cristiana y se vincula con la construcción del templo de Salomón como su prototipo, consta en lo que concierne a la piedra angular, que es una clave de bóveda. Y si la forma exacta del templo de Salomón ha podido dar lugar a discusiones desde el punto de vista histórico, es seguro en todo caso que esa forma no era la de una pirámide. Son estos hechos que hay que tener necesariamente en cuenta en la interpretación de los textos bíblicos referentes a la piedra angular. Estas son las explicaciones. A la derecha nos aparece una ilustración de la geometría con escuadra y compás como dovela del siglo XIV en la iglesia de Notre-Dame de Sémur, en Oshua. Y si os fijáis, aparece con la escuadra y el compás. Pues bien... Cuadrado y redondo. Siempre. Cuadrado y redondo. Es lo que llaman la geometría sagrada, jugar con todo esto. Y una vez más, esto nos llevaría también a... ¿Os recordáis el árbol sefirótico, no? Cómo estaba trazado y etcétera, etcétera. Bien. Pues mostrado todo esto, no nos vamos a conformar con esto, sino que vamos a entrar a una otra página, también masónica, de la masonería York. Y lo que antes Ángel os comentaba, aquí lo tenéis puesto en un dibujito muy explícito, muy claro. Y, bueno, quizás voy a leeros también una parte de esto, porque quizás vale la pena, porque da algunos detalles adicionales que en otro lugar no salen. Se titula La piedra angular y dice... La tradición cristiana, de la que la francmasonería es una de las formas esotéricas más esenciales, adjudica mucha importancia a la piedra angular y a su simbolismo. Lo esencial de esta tradición reposa en la frase siguiente. La piedra rechazada por aquellos que construían se ha convertido en la piedra principal del ángulo. Ya veis que está versando sobre lo mismo. San Bernardo dice, hablando de la construcción del templo cristiano y de la sacralización, construcción y sacralización realmente efectuadas por los francmasones, constructores de iglesias, detentores del secreto técnico y el secreto iniciático, exclamaba... Antes de girar, mirad bien este dibujo. Ángel, ¿tú puedes indicarles, para que les quede aquí, cuál es esa piedra angular? La clave de bolsa, esta clave. La clave. Ya veis que además... Y esas son las dobelas que decía en el otro texto. Las laterales. Al tener los cantos inclinados, ejerce presión sobre el resto y no cae. Mirad lo bien estudiada que estaba esta piedra. Tenía, en estos casos, de bóveda, tener una cierta forma muy concreta para que encajara a la perfección. Era la última piedra que se ponía. Fíjate, es que sin Cristo se te cae el techo. Se te cae la casa. Se te cae la casa, se cae el edificio, pero se cae la parte de arriba, la redonda. La puerta dimensional se cae. No tienes contacto. Tu puerta ya no tiene ese acceso. Ya está. Está expuesta a... Impresionante. Y mirad además lo interesante cuando veis este dibujo. Si miráis el trazo horizontal, de columna a columna, que sostiene este arco, se llama luz. Ahí está. Y mirad la parte que va desde ese punto de luz hasta la piedra angular. ¿Cómo se llama? Flecha. Flecha. ¿Entendéis ahora más, incluso, con todo lo que hemos presentado? Bueno, eso con una viga también se hace. Una viga de madera cuando flecha es cuando el centro está más bajo que los extremos. Sí, sí. Pues bien, con esto creo que hemos aclarado ya muchos conceptos, ¿no? De un modo gráfico, da una serie de enseñanzas muy claras también. Luego aquí sigue diciendo, es necesario que se cumplan en nosotros en forma espiritual los ritos que materialmente han sido objeto de esas murallas. Lo que los obispos han hecho en este edificio visible es lo que Jesucristo, el pontífice de los bienes futuros, realiza cada día en nosotros de manera invisible. Nosotros entraremos en la morada que la mano del hombre no ha elevado, en la eterna morada de los cielos. Ella se construye con piedras vivientes que son los ángeles y los hombres. Las piedras de este edificio están adheridas y unidas por cemento doble, el conocimiento perfecto y el amor perfecto. ¿Os dais cuenta cómo la masonería se basa en principios que aparecen en la Biblia también? Pero desde luego empiezan a introducir después cosas, elementos que se apartan. Pero Satanás una vez más, ¿cómo trabaja? Pues con las cosas de Dios. Si no, no puede engañar a la gente a la perfección. Es la forma más fácil de hacer que la gente que busca un conocimiento se extravíe. Dice, el simbolismo de la piedra angular es uno de los más difíciles para estudiar porque voluntariamente o no, los autores lo confunden con el de la piedra fundamental a causa del célebre evangelio según San Mateo, donde dice una vez más el texto famoso y antes citado de Pedro. Se sigue de esto sobre el plano cristiano una confusión bastante molesta entre Pedro y Cristo, que es la piedra angular y no la piedra de la fundación del edificio. Jen Ani, en su interesante pero apresurado libro sobre el simbolismo del templo cristiano, ha caído en esta confusión como muchos otros autores. Escribe, en efecto, todo el ciclo cristiano se desarrolla en tres actos. Primer acto, Cristo viene a la tierra a colocar la primera piedra, o piedra de fundación, que en resumen es el mismo. Segundo acto, el edificio será terminado por la colocación de la verdadera piedra angular o clave de bóveda. Entonces todo el edificio sufrirá la transmutación gloriosa. Las piedras se tornarán preciosas y resplandecientes, penetradas por la heredación del oro divino, que es su sustancia interior, y la ciudad celeste aparecerá en todo su esplendor. Luego aquí dice que Jen Ani, en su lirismo un tanto sentimental, simplemente ha olvidado el texto tan importante de San Pablo. Sois un edificio construido sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, sumo angular y lápide, en que todo edificio construido y ligado en todas sus partes se eleva como un templo consagrado al Señor, por quien vosotros habéis entrado en su estructura para ser la morada de Dios en el Espíritu. Se tendrá una excelente representación figurativa de lo que es realmente la piedra angular, refiriéndose al manuscrito de Múnich titulado Speculum Humanae Salvitionis, donde se puede advertir a dos masones que sostienen una cuchara en una mano y en la otra levantan la piedra que ellos se aprestan al colocar en la cima de un edificio, aparentemente la torre de una iglesia que esta piedra debe completar. Hay que observar, a propósito de esta figura, que la piedra de que se trata, en tanto que clave de bóveda o en toda otra función similar según la estructura del edificio que ella está destinada a coronar, no puede, por su forma misma, ser colocada sino en lo alto, sin lo cual, por lo demás, es evidente que ella podría caer en el interior del edificio. Así pues, ella representa de alguna manera la piedra descendida del cielo. Expresión que se aplica exactamente al escrito y que recuerda también la piedra del Grial. ¿Ya veis? Una vez más, como ellos aquí empiezan con otras derivaciones. La piedra de Daniel. La piedra de Daniel. La piedra del Grial. Sí, sí. Bien, luego aquí sigue hablando de más cosas, ¿eh? Bueno, pero os he querido mostrar esto para que veáis como incluso hay gente que está en el lado oscuro que está diciendo cosas que son correctas y que a nosotros a veces se nos han escapado. Mirad cómo dice la piedra descendida del cielo. Como tú decías, Ángel, es como la piedra que caerá en... Que se ve reflejado en la estatua de Daniel 2. Que vendrá en los tiempos finales, o sea, dentro de muy pocos años, que es la segunda venida de Jesús y esa piedra a ese Jesús es al que están rechazando ahora muchos y van a terminar de rechazar hasta el mismísimo fin. Por tanto, una vez más, ¿qué está uniendo el cielo y la tierra? La piedra. Porque esta piedra que cae del cielo, Jesús cuando venga aquí, ¿cómo termina la profecía de Daniel 2? Esa piedra se iba a convertir en qué? En un nuevo reino, totalmente... Un monte que llena toda la tierra. Pues bien, una vez más, Cristo está uniendo el cielo con la tierra y convierte la tierra en un cielo. Porque el trono de Dios pasa a estar aquí. El mismo edificio estaría representando la historia del plan de salvación, toda la historia de la humanidad, desde la primera piedra hasta la última que es Cristo, el alfa y el omega otra vez. Totalmente. Desde la creación hasta la venida. Mirad hasta qué punto las cosas ahora nos cambian. Por eso los judíos utilizaban la analogía de la construcción. Y tantas veces, como cristianos, nos quedamos un poco al margen de estas cosas y no nos damos cuenta de qué importancia llegaba a tener todo cuando se escribió. Porque la connotación de estas cosas, viendo todo lo que hemos visto, está cogiendo una fuerza tremenda. Y nos tiene que hacer pensar mucho en toda nuestra vida. Porque una vez más va a depender de a quién le demos el trono en nuestra mente para que podamos participar de todo esto. Y justo en esa segunda venida de Jesús, conseguir irnos con él para después regresar aquí y disfrutar de lo que realmente nos tiene reservado. Bien, luego aquí nos habla de otras cosas también que, bueno, tienen su importancia y su interés, pero ya me lo voy a saltar. Porque ahora, después de haber visto esto, que eran escritos masónicos, mirad un escrito adventista que aparece en la Revue One Herald, que era la primera revista adventista, por decirlo de algún modo, suplemento, el 14 de agosto de 1883. Nuestra posición acerca de los testimonios, se está refiriendo a los escritos de Elena White, es como la piedra angular al arco. Sáquesela y no habrá ningún lógico punto de parada hasta que todas las especiales verdades del mensaje hayan desaparecido. ¿No decía que la piedra podría caer y destruir su propio edificio? Nada es más cierto que esto, que el mensaje y las visiones de la señora White van juntos y se sostienen o caen juntos. Chúpate esa. Realmente es que uno se queda anonadado, ¿eh? Ante esto. Fíjate. No son palabras de Elena White, son palabras que aparecieron en la Revue One Herald, que era la publicación de los primeros adventistas, ya veis, en el año 1883, no hacía tantos años que la iglesia adventista se había consolidado, se consolidó en 1860 y algo. Gracias. La Revue One Herald La Revue One Herald Gracias.